Solomillo ibérico, perejil fresco, un poco de pan rallado, tomate, jamón ibérico, huevo, cogollos de lechuga, chorizo y tomillo seco, pan de molde, leche, champiñones y cebolla, ajo y zanahoria. Quitar el exceso de grasa al solomillo, picarlo muy fino con el cuchillo y disponerlo en un cuenco. Trocear bien pequeño y agregar la media cebolla, los ajos, los champiñones, el chorizo y el perejil. Incorporar la miga de pan humedecida, leche y un huevo. Salpimentar y mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea. Hacer pequeñas hamburguesas y disponer una lonchita de jamón sobre estas. Colocar otra hamburguesa encima y cerrarlas presionando con los dedos. Pasarlas por el resto de los huevos batidos y el pan rallado mezclado con tomillo seco. Cortar y disponer en una ensaladera el tomate, la zanahoria, la cebolla restante y los cogollos cortados en juliana. Por último, freír los escalopes en una sartén con aceite de oliva virgen extra bien caliente. Cortar y disponer en una ensaladera el tomate, la cebolla restante y los cogollos cortados en juliana.